Manuel quiere pasar la vejez en la casa que heredó de sus padres. Sin embargo, su hermano tiene otros planes. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Manuel y Doña Erna y Don Jorge, bienvenidos todos. Gracias. ¿Cuál es su caso? ¿Quién me lo cuenta? Yo le cuento el caso. Mire señorita, yo vengo a pedir que por favor Don Jorge, mi hermano, me entregue o me dé derecho de mi herencia, de mi terreno. ¿Herencia de sus padres? Sí señorita, son herencias. Hacen 10 años que yo no he podido entrar ahí y algo de irregularidades que no se sabe qué pasó ahí. Ya, un terreno de sus papás, ambos padres fallecidos. ¿Cuántos hijos o cuántos herederos hay en ese terreno? 10. 10 personas. ¿Y cuánta es la extensión de ese terreno? Son 22 hectáreas. O sea, 2,2 hectáreas cada uno más o menos. Más o menos. ¿Y eso dónde está ubicado? En Curepto. En Curepto. En una parte del campo que se llama Deuca. ¿Cómo se llama? Una parte que se llama Deuca en el campo. ¿Deuca? Sí. ¿Y qué significará Deuca, saben? No tengo idea. Algún nombre, algún significado de este terreno. Ya, entonces usted quiere que o le entregue el pedazo de terreno que le corresponde a usted en la herencia o que se lo pague. Legalmente. ¿O que se lo pague? ¿O no? No, no, yo no. No me gustaría eso. Ya, quiere su pedazo de terreno. Sí señorita. ¿Qué opina, caballero don Jorge? Hola señora Carmen. La verdad que nosotros nunca le hemos negado el acceso a la casa. La casa siempre estaba ahí. ¿Hay una casa que era de los papás? Exactamente. ¿Qué tiene certificado de demolición desde cuando hubo el terremoto? Ah. Esta casa está indeciso, eso no se puede habitar. ¿Y no será entonces mejor que le den esas 2,2 hectáreas que le corresponderían a él? Nosotros lo hemos invitado varias veces a que se acerque, a que podamos hacer la repartición de esto. Inclusive no hace mucho, hace un año y medio atrás, fuimos a medir el terreno con él y quedamos en qué íbamos a solucionar el problema. Pero él nunca se hace presente cuando tiene que hacerlo. Siempre llama por fuera y dice, pucha, es que yo quiero esto, quiero esto, pero nunca se ha hecho presente cuando nosotros le hemos dicho, ven para que hagamos, solucionemos este problema. ¿Y qué pasa con los otros herederos, los otros ocho herederos? Porque ahí yo compré cuatro derechos, más el mío son cinco. Mi hermana compró dos derechos, que es la que no viene por problemas de salud. ¿Cuál es el nombre de su hermana? Iris, que hoy día andan médicos en este momento. ¿Y doña Iris le compró derechos a quién? A Verónica y a, creo que fue, la Edith. ¿A Verónica y a? Edith. Edith. Sí. ¿Cuál será el segundo nombre de Edith? Jacqueline. Acá está. Ya. Ya. Entonces, Iris, dice usted, tiene los derechos de tres partes. Los de ella, más los de Verónica y los de ella. Y usted, don Jorge, tiene los derechos suyos, más los otros hermanos. O sea, de Mónica, de Pascual, de Gladys. Pedro. De Pedro. ¿Y los derechos de don Eduardo, que está fallecido? Es la señora que está acá presente. Es usted. Ella es la heredera de ese servicio. ¿Usted era la cónyuge, entonces, don Eduardo? ¿Y usted está de acuerdo, entonces, con don Manuel? Sí. ¿Qué es lo que usted quiere? Sí, correcto. Ahora, ¿yo le puedo decir algo, señorita? Dígame. Lo que el señor dice es totalmente adverso. ¿Cómo adverso? Porque él nunca me ha llamado a mí. Solo que me ha llamado... Ah, falso. No sé, no tengo idea. Pero, mire, lo que pasa es que el 2021 quedamos de juntarlo en la plaza de Curepto. Ya. Llegamos nosotros a la plaza, lo llamamos por teléfono y nos dice, yo estoy acá en la casa de mi hermana. Nos fuimos caminando y llegamos allá. Y me dice así, con estas palabras, ¿qué querís? Me dijo, que hagamos las cosas aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí si el terreno está allá? El señor viene, entra, abre la puerta de la calle y atraviesa una camioneta aquí, en este lugar. Y le hace, y me hace a mí, ¿qué onda querís? ¿Qué parte es la que querís? ¿Ah? A mí me toca, yo quiero esta parte. Y el resto, sí, quiero ir de ahí para allá. Y me lo cerrá y me dijo, así. Así con esas palabras. Ellos no saben la información que yo les estoy dando ahora. Hace cinco, seis años atrás que yo no probé un trago. Usted dice que sus hermanos lo apartaron en razón de su adicción. Manuel, ¿tú estás dispuesto a venderme? No, señor. Necesito mi trabajo. El señor viene, entra, abre la puerta de la calle y atraviesa una camioneta aquí, en este lugar. Y le hace, y me hace a mí, ¿qué onda querís? ¿Qué parte es la que querís? ¿Ah? A mí me toca, yo quiero esta parte. Y el resto, sí, quiero ir de ahí para allá. Y me lo cerrá y me dijo, así. Así con esas palabras. Ya, o sea, no han llegado a acuerdo. Definitivamente no han llegado a acuerdo con cómo repartirse. ¿Y qué es lo que pasó? De ahí se perdió este señor. ¿Este señor se refiere a don Jorge? Sí, señorita. ¿Eso cuándo fue? ¿Hace cuánto tiempo? Hace el 2021. O sea, hace dos años que ustedes no conversan sobre este tema. Así nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él dice que las llaves en mi casa, se le han pedido las llaves para abrir las casas, la casa, que es de mis padres, que todos tenemos derechos, ni las conozco. O sea, ¿entonces lo que usted quiere es ocupar la casa de sus padres? No, 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 no. Yo vengo a pelear por mi herencia, ¿verdad? Ah, ya, entonces no hablemos de la casa. No, pero es que él dice que las llaves estaban ahí, ¿ya? Ahora, yo nunca he visto un documento. ¿De quién? Por ejemplo, cuando mi padre murió, ellos vendieron, hicieron unas platas por ahí, nadie sabe, ¿ya? Los documentos dicen que la casa está en demolición. ¿Y quién sabe de esos documentos? ¿Quién tiene idea de esos documentos? ¿Puedo hablar un poquito? Sí, por supuesto. ¿Cuándo fallecieron sus papás? Mi papá hace 10 años, 11 años. Si tú quieres saber una información, tú sabes dónde ir. Nadie te va a negar que tú vayas, es libre. Si quieres sacar una información, allá está. Y lo que estás diciendo de la repartición que te pusieron la camioneta en la puerta, yo mismo te llevé de la casa de mi hermana al campo, medimos los tres con mi hermana, medimos... No, terminé lo de la camioneta primero, después medimos, medimos... Terminémos la camioneta primero. La camioneta entra al sector adentro. Y la atravesaste ahí. Y después me abriste en la puerta de la casa y entraste como un carabinero conmigo, me abriste la puerta y me dijo, esto es lo que hay en la casa, pa, 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 va para afuera, y le echaste ya de atrás. Sí, Manuel. Y cuando medimos... Ya, y cuando medimos... Mira, yo te voy a explicarte. Cuando medimos nosotros, te dije yo, ¿midamos por dentro? ¿Qué me dijiste tú? No, por fuera, por el camino. ¿Qué? Medimos por el camino. ¿Qué hiciste tú? Cuando yo terminé, estaba enrollando la huincha, ¿qué hiciste? Uy, te la pescaste así y la miraste. ¿Por qué no me dijiste, hermano, puedo ver? Oye, Manuel... Pero es que eso no se hace. Manuel, revisa tu teléfono cuáles las fotos que yo te envié de cuando estábamos midiendo que están en tu teléfono o si no pedimos, no sé, algún juicio que pueda investigar esa foto donde yo te la envié de mi teléfono a tu teléfono. ¿Y para qué te la medició? No sé, para corroborar lo que tú estás diciendo. Ya, ¿y cuánto me querían entregar ustedes? Pero nosotros no te podemos entregar nada si no hay un juicio de partición. Habrá un juez que dictamine esto es lo que te corresponde. Ya, pero tú dijiste que eran 100 metros. ¿Y sabe cuántos metros son, señorita Carmen Gloria? Son 164 metros de frente. ¿Usted quiere alguna parte en específico? ¿O 2,2 hectáreas donde sea? No, no, yo mi herencia es donde me tocó mi parte nomás. Es que a nadie le toque ninguna parte, por eso. Tal como dice el caballero, la forma de dividir esta herencia es a través de un juicio de partición donde un juez partidor puede determinar si esto se puede subdividir y cuáles son las subdivisiones que va a hacer y adjudica a cada uno de los herederos y le adjudica un pedazo. Esa es una forma. Otra forma es que todos los herederos se pongan de acuerdo y subdividan como ellos quieran entre ustedes. Según el dato que usted entrega son 22 hectáreas y son 10 herederos. Entonces es bien fácil, 22,2 dividido por 10, 2,2. 2,2 hectáreas para cada uno de los herederos. Para cada uno. Esas 2,2 hectáreas que le corresponderían a usted, yo le pregunto, dentro del plano del terreno, usted las está pidiendo en algún sector en específico o le da lo mismo donde sea. Me da lo mismo donde sea. Entonces, ¿cuál es la dificultad? No sé, él dice que la casa, que la casa, yo no le estoy pidiendo. No, no llega cuando nosotros, yo empecé los trámites allá para hacerlo porque él no llega cuando nosotros lo hemos llamado. Cuando hicimos la medición, quedaste de conversar con la agenda de que tú ibas a agilizar el trámite para la posición efectiva para poder hacer el trámite. Hicieron, no han hecho la posición efectiva. Mira, según la señora Erna, dice que ella terminó hacer el trámite y le faltaba con el escribirle en el conservador, si no me equivoco. Sí, yo te hice. Tengo la posición efectiva. Faltaba con el escribirle en el conservador y hasta ahí vamos. Doña Erna, ya que la sacaron a usted a ventilación en esta historia, usted era la cónyuge de don Eduardo, hermano de estos señores y que falleció también. ¿Cuándo falleció él? Van a ser 5 años ahora en mayo. Ah, cierto ya. ¿Y usted hizo la posición efectiva de él? Sí, la hice. Está lista. Está listo. Ya. Y la posición efectiva de los padres de estos señores, ellos dijeron que usted la estaba tramitando. ¿Eso es efectivo? No sé. Yo hice la parte que a mí me correspondía. Sí, por eso me parecía raro. Le pregunto si es efectivo que usted haya tramitado la posición de los padres de él. No, yo no tengo nada. O sea, solo la de don Eduardo. Claro, de don Eduardo. Y entonces, usted y los hijos que tuvo con don Eduardo son herederos de este terreno. Somos herederos de él. ¿Y cuáles son sus pretensiones en esta herencia? ¿Usted quiere que se le pague su terreno, que se le entregue su terreno? Claro, pero un precio justo, no sé. Ya, que le compren sus 2,2 hectáreas. Exacto. Ya. ¿Y usted tiene algún precio que haya visto? Sí. ¿Cuánto? A mí me dio un valor de 20 millones de pesos. O las 2,2 hectáreas. Claro, yo le dije que era un precio real que no podía ofrecerle porque estaba lejos de la realidad de lo que es el terreno. Y me dijo, pero ofrezca. Y me le dije, pero no te puedo ofrecer porque estamos muy lejos de la realidad. ¿Y cuál sería la realidad? Yo le podría ofrecer 4 millones y medio. Ya, de acuerdo a los avalúos que se manejan porque es un terreno que no produce. Es bien antojadizo creer que la señora está en lo correcto por 20 y tantos millones o que el caballero está en lo correcto por 40 y tantos millones. hay que ir a las tasaciones. Yo tengo acá solo la tasación fiscal y la tasación fiscal es de 15 millones. Sí, si eso es donde nosotros teníamos. Entonces difícilmente la comercial por un décimo de total va a ser 20 millones. Mucho. Claro, pareciera. ¿Y estos 10 hermanos habían tenido buena relación antes de la discusión de los terrenos? Nunca. Mi mamá antes de fallecer tuvo una solicitud hacia nosotros, nos juntó a mi papá, juntó a mi hermana mayor, a mi hermana chica e hizo una solicitud. ¿Cuál era esa solicitud? Que le dijo a mi papá que todos los terrenos que había los tenía que dejar a mi nombre. Ese era su deseo para que sus hijos, para eso permaneciera y sus hijos pudieran ir cuando ellos quisieran. ¿Y por qué confiaba en usted y no en otro? Desconozco. Eso lo dijo hablando de minutos antes de fallecer. ¿Y ya alguien más se acostó a eso? Mi hermana. ¿Su hermana Iris? Mi mamá ni hablaba. ¿Cómo no hablaba? No, porque estaba enfermita, tenía cáncer, estaba años, botada y ya. ¿Tuvo muchos años enferma? Muchos años enferma y sola. Cáncer. Pero puede alguien estar muy enfermo y poder expresar su voluntad de alguna forma. No, porque últimamente ya... ¿Ustedes no creen que esa frase fuera emitida por su madre? No, porque hay mucha irregularidad. Lo que ustedes nunca, nunca, nunca han querido que yo llegue a esa casa. ¿Y por qué? Me tienen una distancia. ¿Por qué? Porque yo tomaba antes, antiguamente. ¿Cuándo es antiguamente? ¿Hace cuándo? Hace cinco o seis años atrás que yo no probé un trago. Y menos ahora que tengo cáncer. O sea, usted dice que sus hermanos lo apartaron en razón de su adicción. ¿Es así? Y lo de mi hermano pasó lo mismo. ¿Cómo su hermano? Ah, el marido de la señora con don Eduardo. También murió de cáncer. Porque diga la verdad, ¿en a dónde falleció y cómo falleció? ¿Quién? El Eduardo. Ah. Diga la verdad. Él tomaba mucho y murió de... El mismo trago le dio cáncer. Él se fue a vivir a la calle. Él vivía en la calle. O sea, murió en situación calle. Sí, sí. Así falleció. Ya. Entonces, por eso... A ver, es que ahí me está cuadrando un poquito porque, mire, hay un análisis que uno hace mirando. Esto le voy a pedir a nuestro psicólogo para ver a Lagos que se sume a la conversación porque ella conversó con ustedes en privado y debe tener un poquito más de análisis. Sí. De lo que yo estoy viendo acá, sin conocer a ninguna de las partes, veo que don Jorge aparentemente tiene buena relación con sus otros hermanos porque doña Gladys, doña Mónica, don Pascual y don Pedro le cedieron los derechos a él para que él administre esto. O sea, confiaron plenamente en la capacidad. Ellos no saben la información que yo le estoy dando ahora de la solicitud. Hay cuatro de diez hermanos que deciden entregarle los derechos a don Jorge reuniendo a él cinco partes. Por otro lado, hay dos hermanas, Verónica y Jacqueline, que le ceden los derechos a la tercera hermana de esta historia que es doña Iris. Con quien usted también tiene buena relación aparentemente y no tiene ningún problema. O sea, hay otros tres, suman estos cinco, que tienen buena relación entre los hermanos, ya tendríamos ocho. Y la separación se produce con su marido don Eduardo que fallece en situación de calle producto de un grave alcoholismo que termina en un cáncer. Es que vivía la calle en España y con nada. Y don Manuel que estaría retirado de esta reunión de hermanos también a razón de un alcoholismo según su propia versión. ¿Tendrá eso algo que ver con esta diferencia, discordancia respecto a buscar una solución? Tiene mucho que ver. Y es muy importante cuando uno mira las historias de las familias entender el contexto. Y si algo que hemos aprendido en este programa es que el contexto nos permite cambiar el prisma con el que estamos mirando. Lo digo para no juzgar a estos papás, pero estamos hablando de una familia de diez hermanos en una situación precaria, en el campo, años atrás. Y don Jorge y su hermano Manuel relatan prácticamente lo mismo. Que cuando Manuel comienza a consumir alcohol, los papás lo echan de la casa. Él dice que él se va a trabajar fuera. y aparecía en esta casa entre lapsos de cada cinco a diez años. Desapareció del mundo. Fue un hijo que se fue por otro lado y que, insisto, yo sé que suena súper terrible y que uno quizás podría hasta juzgar a sus papás y por eso quiero poner el contexto. Hace muchos años atrás diez hijos en el campo eran situaciones que pasaban y que todavía siguen pasando en nuestro país. Por otro lado, tenemos otro grupo de hermanos que siguió relativamente unidos. Cada quien hace su vida pero se contactan, se comunican que salieron adelante. A don Jorge también lo sacan del colegio a los doce años, sin embargo, él termina cuarto medio. ¿Cómo fue eso, don Jorge? Fue una experiencia bastante difícil porque por el motivo de trabajo yo tuve que verme en la obligación a seguir estudiando en la noche. Yo a los veintiocho años recién vine a terminar mi cuarto medio para poder continuar con la vida laboral. Porque a los doce años a mí me sacaron de la escuela porque no había más posibilidades y había que trabajar para sobrevivir. Esa es la realidad. La realidad de muchos en este país lamentablemente. Y uno entiende tantas cosas ahí y a veces cuesta digerirlas porque tenemos la cabeza llena de prejuicios todos. Y como los deber ser y uno piensa son hermanos, se tienen que querer, se tienen que ser unidos, pero aquí nacieron del mismo papá y la mamá pero tuvieron vidas muy diferentes. Muy diferentes. Muy diferentes. Y no es responsabilidad ni de él ni de usted ni eso lo transforma a uno o al otro en mejor persona o mala persona. Simplemente comparten genética, comparten sangre pero se criaron absolutamente como personas extrañas. No comparten historia de vida, no comparten vivencias en conjunto. Don Manuel es el segundo de estos diez hermanos, Don Jorge es el penúltimo. Prácticamente no vivieron juntos y se genera la conexión entre Don Jorge y sus otros hermanos principalmente con las hermanas, sobre todo con la mayor, con Iris. Porque como la mamá enferma joven, esta hermana mayor se empieza a hacer cargo de los demás. Entonces, genera con él sobre todo una relación casi de mamá. Con mis dos hermanas mayores. Y será, Don Manuel, que a lo mejor esta situación de ver a ocho hermanos que están relativamente unidos o a siete. No. ¿Le afecta a usted de alguna manera? Ellos, cuando estaban más chicos, cuando llegaste a Santiago viste en mi casa. En San Cleviste viste en mi casa. No lo niego, Manuel. Viví en tu casa. Mi hermana Gladie vivió en mi casa. Mi hermana Verónica vivió en mi casa. Finado Eduardo vivió en mi casa. En Santiago. ¿Y? Todos pasamos por lo mismo y yo nunca me neguía a nada. Todo el tiempo chiquillo estaba puesta. Yo lo que no entiendo todavía es qué es lo que usted espera de él. Yo nada. Lo único que espero es el problema de que me entregue mi tierra. No quiero ir a descansar mis huesos los últimos días de vida. Me parece que no comparto con usted que eso es lo que usted pretende porque eso es bien simple y lo dije desde casi los primeros minutos que estábamos conversando. Es un terreno grande y si el plan regulador permite hacer una partición de 2,2 hectáreas no habría mayor dificultad porque ellos también están dispuestos. Sin embargo cada vez que llegamos a eso que es simple partamos esto usted dice déjeme contarle una historia y me cuenta una historia que no tiene que ver con el terreno que no tiene que ver con la casa en cuestión donde vivieron los padres sino que tiene que ver con no me llaman no me avisan no soy parte de este clan entonces yo creo que el real problema está ahí y no en el terreno. Totalmente porque han tratado de solucionarlo muchas veces y cuando yo le preguntaba me pasaba Luis Mundo Manuel ya que quiere quiere vender este terreno quiere que se lo pase esto tiene que ver con un tema muy emocional para él de esta sensación que lo están dejando afuera que nunca estuvo adentro y esa es la sensación que él tiene que nunca fue parte de esta sensación que los papás lo aíslan por su problema al alcoholismo y que los hermanos él siente que también lo hicieron sin embargo yo creo que volviendo al contexto y a no juzgar y a dejar los prejuicios de lado como dice Carmen Gloria en la situación en la que estaban muchas veces cuando se dan esta familia en donde cada quien tiene que arreglársela solo donde cada quien tiene que ver cómo salir adelante donde cada quien tiene que buscar una forma se genera esto de estar más digregado de a lo mejor preocuparse menos por el otro y tratar de salir adelante uno y en ese proceso don Manuel y don Eduardo fueron los que quedaron fuera y yo entiendo que eso le debe doler a don Manuel pero no es culpa de los hermanos y ahí es donde tienes que entender que esto no tiene que ver con que te quieran dejar afuera no tiene que ver con que alguien te esté expulsando de su familia esto tiene que ver con el contexto con que crecieron separados con que no se conocen con que no configuraron una vida juntos y con que las otras relaciones se fueron dando por cómo se dio la vida no porque alguien haya elegido que sea así y deberíamos tomar conciencia de eso todos porque tendemos a emitir juicio rápido respecto a cuando hay dos hermanos que no son tan cercanos y dicen pero cómo si son hermanos hay que ver caso a caso las historias de vida a veces nos separan y no es decisión propia suena un poquito duro decirlo pero hay que derribar esos mitos ni las madrastras son todas malas ni los hermanos son todos buenos ni la familia se quiere tanto en algunas ocasiones muchísimas gracias Pamela ya yo te quiero hacer una pregunta Manuel tú estás dispuesto a venderme no señor necesito mi dinero no hay ningún problema si lo dejamos su terreno se hace el juicio de partición es que no necesitaría un juicio de partición no porque usted usted dice esta parte es tuya esta parte es tuya no es problema claro eso es simple humilde yo vengo a pelear por mi herencia pero yo le dije que era un precio real que no podía ofrecerle y me hace a mí ¿qué onda? ¿qué parte es la que querís? nosotros lo hemos invitado varias veces es totalmente adverso porque a los 12 años a mí me sacaron de la escuela porque no había más posibilidades y había que trabajar para subir que no había que ir a la escuela que no había que ir yo te quiero hacer una pregunta Manuel tú estás dispuesto a venderme no señor necesito mi terreno no hay ningún problema si lo dejamos su terreno se hace el juicio de partición es que no necesitaría un juicio de partición no porque usted usted dice esta parte tuya esta parte tuya no hay problema eso es simple humilde y acá tenemos a los herederos que ya lo sabemos y acá tengo el planito yo aquí me trajeron ustedes que dice que este terreno y corrijan ustedes no lo voy a dibujar textual pero más o menos ahí un poquito más corto ahí así sería el terreno según el planito que ustedes me traen más o menos eso es lo que se hizo en ese tiempo cuando se hizo la medición y esto serían 22 hectáreas y como son 10 herederos a cada uno lo tocaría 2,2 hectáreas ¿por qué era importante saber esto? porque don Manuel don Manuel es su nombre y doña Erna quieren sus pedacitos entonces estos 2,2 serían para Manuel y para doña Erna ¿está bien escrito su nombre así señora? sí ya y doña Erna entonces aquí tenemos que definir se le paga lo que cuestan las 2,2 hectáreas o le pasamos le adjudicamos 2,2 hectáreas en el terreno cada uno es independiente cada uno puede definir lo que quiera pero tenemos que primero hacer una gestión para saber si podemos tener esas dos opciones esa gestión tiene que ir a la dirección de obras de la municipalidad a revisar el plan regulador de la comunidad de curepto si en curepto provincia de Talca el plan regulador dice que en esta zona donde está el terreno se puede subdividir en 2,2 hectáreas que yo creo que va a ser así muy difícilmente por menos de eso o por más de eso van a poder adjudicarse las 2,2 hectáreas y ahí viene el acuerdo una forma es el juicio de partición como usted nombraba que no se lo recomiendo porque van a ir a gastar abogados a gastar en el procedimiento a someterse a un proceso judicial y creo que innecesariamente porque el caballero lo que quiere son las 2,2 hectáreas entonces pónganse de acuerdo ¿dónde le damos las 2,2 hectáreas? se las damos aquí ahí y ahí esa parte de don Manuel o se las damos acá o se las damos acá pónganse de acuerdo aquí tiene que ser para que esto sea correcto tiene que ser de común acuerdo y van a tener que dividir en tres partes porque van a tener que dividir van a decir dejen ponérselo bien esto como esto lo tiene que hacer un abogado no lo pueden hacer ustedes eso está así y por qué digo yo que van a tener que subdividir en tres partes porque hoy día hoy no hoy día hoy tenemos la parte de don Jorge que tiene cinco partes la parte la parte de doña iris eso es su hermana que tiene tres partes la parte de los herederos porque no es de doña Edna es de los herederos de don Eduardo que son su cónyuge e hijas que es una parte y la parte de don Manuel una parte entonces tenemos cinco ocho nueve diez ahí están las diez partes que son los diez herederos tenemos diez partes entonces vamos al mapa tenemos que dividir este terreno en pedacitos de dos coma dos hectáreas hasta llegar al número de herederos que son diez supongamos que ahí tenemos diez y vamos a decir a don Jorge le corresponde en circo entonces va a poner aquí don Jorge don Jorge don Jorge don Jorge don Jorge a iris tres iris 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 vamos a suponer que este terreno sigue para acá a Manuel una y a los herederos de don Eduardo una así tienen que dividir correcto donde ponen esto donde ustedes quieran correcto puede ser Jorge puede tener dos aquí dos acá como ustedes quieran pero lo tienen que dividir en diez partes iguales y cinco diez partes iguales y cinco ya son de don Jorge sí una es suya y una es suya y tres de doña iris es un proceso bastante complejo no es un proceso simple quiero que lo entienda eso don Manuel porque esto no basta con que lo hagan hay que pagar y hay costos involucrados por supuesto por supuesto hay un abogado que va a hacer las escrituras hay profesionales que tienen que hacer mediciones tasaciones yo ese trámite lo inicié para hacer es decir haciendo todas esas corroboraciones ya ya pues entonces están en pie ya sí pues yo estoy trabajado por eso le estaba diciendo para poder cambiar lo que era derechos a ser propietarios de esos derechos cuando uno tiene un terreno en común qué buena acotación que hace usted cuando tienen un terreno en común efectivamente yo no soy dueño de nada en específico soy dueño solo de derechos sobre esto para que pasen a ser dueños de algo en específico y cada uno tenga un título de dominio que diga soy dueño de tal límite hasta tal límite de tales dimensiones no basta con la escritura tiene que haber una partición y adjudicación donde todos los herederos como un acuerdo parten este terreno en común y se adjudican a don Manuel tal a don Jorge tal y así sucesivamente sí ya don Manuel es súper importante doña Ana que lo entiendan el caballero está haciendo los trámites está dispuesto a respetar los derechos de ustedes no ha habido ninguna intención de no respetarlos pero es un proceso bastante largo hay que hacer la exposición efectiva de los padres hay que revisar los planos reguladores hay que ver qué pedazo le adjudica a cada cual para que esté en igualdad de condiciones y todo esto tiene que ser redactado y acompañado por un abogado entonces hay costos hay que asumir yo lo sé lo tengo claro ¿estamos claros? yo lo tengo claro entonces paciencia para llegar a puerto ahora otra consulta disculpe señor marcar ¿cuánto estarías dispuesto en venderme tú a lo que yo te ofrecí? ¿cuándo me ofreciste si no me he llamado? ah yo ahora te dije te ofrezco tanto ¿cuánto? y yo llamé a la abogada y la abogada dijo que había conversado con ustedes y estaban de acuerdo en un valor que yo les había enviado no sé a quién miente equipo no creo que la abogada esté mintiendo eso es muy poco cinco muy poco eso es lo que van de ofrecer yo ahí yo les sugiero que averigüe cuánto cuestan terrenos similares en la zona porque a lo mejor para usted es muy poco pero a lo mejor está en el valor de mercado o a lo mejor usted tiene la razón y está muy barato lo que le están ofreciendo no lo sé pero la única forma que uno pueda sopesar y tomar una decisión es con información correcta no con lo que yo quiero o lo que yo creo averigüe cuánto cuesta una hectárea en un sector similar y a lo mejor el precio está bien o a lo mejor está barato no sabemos pero toma una decisión conociendo el dato clarito no se haga cargo de la historia para atrás como quiere hacer don Manuel porque eso no sirve de nada eso es perder el norte no más ¿algo más? le deseo la mejor de la suerte y ojalá logren estar por sobre la historia familiar que creo que no es responsabilidad de ninguno de ustedes se hagan cargo también de que lo que uno hace en la vida tiene consecuencias y si uno no pudo estar cerca de la familia porque tuvo una adicción que lo lamento en el alma porque es una enfermedad pero también uno tiene que hacerse cargo de ello es parte de su historia parte de su vida y con esto cerramos la sesión y con esto